Y es un reto importante, vienen de un descenso de la máxima categoría y me hace la invitación Ulises Bastida para venir aquí al club y bueno, con todo el ánimo, con todo el profesionalismo para hacer un buen escauteo de jugadores poner en práctica la experiencia que tenemos y ver primeramente hacer un equipo competitivo que juegue un fútbol atractivo tanto para el espectador como para nosotros dentro de la cancha y en ese sentido ser competitivos y sumar la mayor cantidad de puntos que nos permitan tener el sueño de regresar al equipo a la Liga Nacional Profe, es importante porque ahorita están en un periodo de observación de algunos futbolistas ¿Qué le han parecido? En términos generales yo creo que aceptable, hay gente importante, la estamos seleccionando ya yo creo que todavía tenemos que buscar, seguir viendo jugadores de hecho, abrimos la posibilidad para todo aquel jugador que quiera acercarse, profesional que tenga experiencia en venir a mostrarse, platicar con nosotros para poder fortalecer el equipo y en ese sentido encontrar lo mejor que se pueda o formar un equipo lo mejor experimentado que se pueda y poder, insisto, ser competitivos y que nos permita trascender dentro del torneo Hablar un poco acerca de esto, Profe, de quienes lo estarán acompañando en el cuerpo técnico Viene Mario Rodríguez como preparador físico, tiene toda la experiencia en básicas, en segunda división en el día de ascenso y viene un muchacho recién egresado allá del Endit muy capaz, colombiano que está trabajando conmigo como auxiliar y probablemente nos alcance algún entrenador de porteros que estamos por concretar En el caso de los que venían trabajando con el grupo de jugadores antes de que se realizara su viaje, ¿seleccionará a alguien, Profe? ¿De quién, perdón? Del cuerpo técnico anterior que podría estar, que trabajó antes de que usted arribara al país ¿Aquí? Ajá Ah, con gusto, estamos en pláticas con la directiva En ese sentido soy muy abierto, el fútbol es muy universal Ellos conocen a los jugadores, el equipo, la desincrasia del jugador guatemalteco y en ese sentido estamos platicando con ellos y por supuesto que van a estar muy cercanos a lo que hagamos en el primer equipo vamos a llamarlo así, para empezar a manejar una idea propia y en ese sentido complementarnos todos en el trabajo del día a día Profe, aspectos de refuerzos ¿Qué jugadores se tienen en la mira para poder reforzar en el ámbito extranjero? De momento estamos, llegué ayer, estamos platicando de una lista de posibilidades que puedan acercarse no lo tenemos definido porque como extranjeros tenemos que ser muy selectos no podemos equivocarnos en el sentido de ocupar una plaza de extranjeros así entonces estamos trabajando, estamos meditándolo para tomar la mejor decisión ¿Paisanos suyos que conozca que estén vinculados al fútbol de aquí de Guatemala? Pues algunos mexicanos que he tenido contacto con ellos que han estado trabajando acá el profe Servín que se acaba de ir también, que lo conozco y me han hablado muy buenas cosas de acá de hecho me dijeron que era una oportunidad grande de trascender acá y esperemos mostrar el trabajo y mostrarnos a la altura ¡Gracias! ¡Gracias!